Segunda noche, he venido aquí, gloria a Dios, aleluya, a lo que fue la gloria, esto de hoy va a ser triple gloria, aleluya, cuando está seguro que va a ser triple gloria, aleluya, gloria a Dios, aleluya, salto, gloria al Señor, alabado sea su nombre, gloria a Dios, 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 gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el que abriba en el o alto, el que abriba en el o alto, es el fuego del altar, al que manténelo abierto, es el fuego del altar, al que manténelo abierto, tú te preguntarás, ¿cómo se podrá hacer esto? tú te preguntarás, ¿cómo te sonarías eso? y Dios te contestará, ella no me venga al fuego, y Dios te contestará, ella no me venga al fuego, ella me venga al fuego, ella me venga al fuego, ella me venga al fuego, es la mente de mi lado, ella me venga al fuego, 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 yo valerí, 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 En el pueblo de la casa, y en el pueblo de la casa, y en el pueblo de la casa, y en el pueblo de la iglesia, y tú te preguntarás, cómo te puedo hacer esto, y Dios donde estará, y el llanto de la muerte. Y Dios donde estará, y el llanto de la muerte. Esa dereña fueco, es la dereña fueco, es la dereña fueco. Esa dereña fueco, es la dereña fueco, es la dereña fueco. Esa dereña fueco, es la dereña fueco, es la dereña fueco, es la dereña fueco. Esa 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 dereña fueco, es la dereña fueco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!